Como que todos nos abrazamos, los que tengan la chea en la mano, le levantamos Para la familia Vargas, para la familia Martínez Para el señor Rubén y la señora Molena, ¿dónde están? Seguidores de la banda, para el chistoso, seguidores de la banda Para Saray, para Miquel Columba, para todos los que apoyan el San Fez, para Asunción Para las que se me pase por ahí, para todos ustedes son de especial Para el Garay, organizador del San Fez Claro que sí, carmenes, para Cecilia Vargas Levanta la mano, chicas Dice esto así Recordando el nivel latino cuando estuvo en su café ¿Cómo se escucha el San Fez? Dice Orgulloso de estar Dos Entre proletaria Es difícil llegar al fin de mes Sin tener que saludar y sudar Para ganar nuestro pan Dos Este es mi Arriba 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 Para todos los que se ganan el pan Con el churro de su frente ¿Cómo dice? Arriba Somos la revolución Sí señor Sí señor Sí señor Somos la revolución Mito enemigo es el patrón Sí señor Sí señor Somos la revolución La revolución Desde todos los que se van a realizar Que fueran a los que me reparten mi vida Somos un poco Y ahorita se consuma Se pasan hasta en ordinaria O me hagan a día más Y bien se le empezaron Las calles en mi hand Y bien antes van a rebeldar No tengo fondo Pero así Y bien antes van a rebeldar 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 Como dicen chavos Resistencia Resistencia Bastante Resistencia Sobre libertad Resistencia Y baila el pármelo ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 Este es mi sitio Este es mi gente Somos sonreras Puedes siempre ¡Gracias! 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 4 saludo 1 de la Amber Y en la raids de la Nación ¡Venme! Somos la Y sí señor Y sí señor Y sí señor Somos la revolución La revolución La política es el padrón ¿Cuánto fue Dios? Y sí señor Ese señor solo es la delusión Tengo la batalla Tienes también con el cielo Solo esto que se lo trae escribiendo Muestra situación No se importa cuando te vuelvas Si tienes que conseguirlo Si la abuela no se puede apelar Somos los hombres Para hacer este regalo Que siempre tiene el mismo pecado Tengo que vivir más a la vida Tiene que callar Y te ponen si no tienes jugado ¡Venga! ¡Dos! ¡Resistencia! ¡Más fuerte! ¡Resistencia! ¡Salud! ¡Quién le da ¡Resistencia! ¡Eso, chicos! ¡Ya se cansaron! ¡Uno se lo pido! ¡Eso, más fuerte! ¡Ya se cansaron! ¡Los! ¡Los! ¡Dos! ¡Muchas brindas, chavos! ¡Eres el grito de las chicas! ¡Los escucha! ¡El grito de las chicas! ¡Dos! ¡Blegrito! ¡Es el grito de las chicas! ¡Los escucha! ¡Los escucha! ¡Los escucha! ¡Los escucha! ¡Los escucha! ¡Los escucha! ¡Buever! ¡Los escucha! A ver quién se acuerda A ver quién se acuerda de esto Que de cada chanfes lo repetimos ¿Se acuerda cuando se dice ¡Insistimos! Ahora entonces yo les voy a pedir a todos que se vayan hasta allá atrás Hasta allá atrás ¡Insistimos! No ni madres ¡Insistimos! No se vayan a matar ¡Insistimos! ¡Resistencia! ¡No se ven! ¡Resistencia! ¡Somos! ¡Resistencia! 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 ¡Somos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Somos! ¡AP! ¡Nos! Gracias por ver el video.